Hostigamiento a la Estación de Policía Nacional en González Cesar la noche de este jueves, al parecer por un grupo al margen de la ley. Frente a los panfletos amenazantes, el secretario de Gobierno Departamental indicó que estos son falsos. Acción de unos disparos que se dan en la parte de atrás del comando de la Policía de González, se da la reacción de la Policía Nacional, pero no se ve a nadie, no se encuentra a nadie, se sienten obviamente toda la comunidad atemorizada con los disparos de estos bandidos, pero que no dan la cara. Bueno, nosotros como gobernación del Departamento del Cesar, lo primero que hicimos fue entregar este presunto documento a la décima brigada, al general Ortiz. Obviamente, lo que recibimos del general Ortiz es que es un documento falso. Es un documento que nosotros no nos vamos a dejar atemorizar en el Departamento del Cesar por este documento. De la misma manera, pues estamos teniendo toda la prevención, por eso estuvimos hasta la una de la mañana recorriendo más o menos todo lo que tiene que ver con los municipios que presuntamente están en este documento, donde hay una tranquilidad, gracias a Dios, total en ese aspecto. El tema que se presentó de González, que tenemos la fuerza del Ejército Nacional, obviamente de la policía, y aquí estamos con la prevención. Aquí estos bandidos no van a atemorizarnos en el Departamento del Cesar. La idea es tener la presencia en todos los municipios, como lo estamos haciendo con Policía Nacional, con Fiscalía, con el Ejército Nacional que está en cada uno de los municipios. Y aquí estamos con las medidas preventivas, no confiados, pero sí con prevención con toda la institucionalidad. Joder, también nos está grabando. ¿Cómo? Nos dispararon. Nos juegan, nos juegan. Nos juegan, nos juegan. Están pegando arriba. ¿Dónde está? Arriba nos están pegando. Arriba nos están pegando. ¿Pero cómo salimos? Hago unos disparos acá. No, no, no. Están disparando. Hago unos disparos para allá. ¿Pero dónde están andando? Nos están andando de aquí abajo. Ricardo Rojas Osorio. Especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada. De manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular. 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia.